les doy nuevamente la cordial bienvenida a delicias de mi cocina donde hoy les tengo una riquísima y deliciosa receta les voy a estar preparando pastel de queso crema y zanahoria que queda riquísimo así que espero me acompañen en todo el vídeo no se pierdan detalle de esta receta ya que les muestro el paso a paso así que vamos y les muestro los ingredientes y lo sencillo que es preparar este delicioso postre estaré necesitando un molde desmoldable de 9 pulgadas de ancho por 3 de largo también necesitaré papel encerado que aquí lo tengo ya que voy a estar cubriendo lo que es la base del molde y alrededor también engrasando un poco el molde con aceite o mantequilla con una toallita absorbente y también estaremos precalentando el horno en este punto a 350 grados fahrenheit para el relleno estaré necesitando 240 gramos de queso crema 130 gramos de azúcar blanca regular 25 gramos de harina todo uso 3 huevos media taza de yogur natural o yogur griego una cucharada de vainilla para el pan estaremos necesitando 170 gramos de harina todo uso una cucharada de canela en polvo un cuarto de cuchara pequeña de nuez moscada media cucharada de polvos para hornear y media cucharadita de bicarbonato estaremos necesitando 140 gramos de azúcar morena o mascabado 70 gramos de azúcar regular una cucharada de vainilla media taza de aceite del que utilicen para cocinar 3 huevos 150 gramos de zanahoria rallada o una taza y media estaremos preparando primero el relleno recuerden que la lista de ingredientes la encuentran en la cajita de información en un recipiente lo que puse fueron los 200 gramos de queso crema voy a estar poniendo lo que son 140 gramos de azúcar regular y vamos a mezclar muy bien una vez que ya está bien incorporada vamos a cambiar lo que es la espátula por un globo para batir pueden hacerlo en batidora si gustan también y estaremos incorporando los 25 gramos de harina mezclamos un poco y ahora estaremos incorporando la cucharada de vainilla junto con los 3 huevos que vamos a estar poniendo de uno en uno y batiendo por último estaremos incorporando la media taza de yogur natural y estaremos mezclando muy bien ya una vez que no veamos grumos lo que es en nuestra mezcla vamos a reservar ahora estaremos preparando el pastel y para el pastel en los 170 gramos que tenemos de harina vamos a poner el polvo para hornear la nuez moscada la canela y el bicarbonato estaremos revolviendo muy bien hasta incorporar todo muy bien y vamos a reservar ahora en otro recipiente voy a estar agregando los 140 gramos de azúcar morena 70 gramos de azúcar regular y también estaré agregando los 3 huevos voy a estar incorporando muy bien estos ingredientes hasta que cambie de color o que el azúcar y los huevos ya estén bien integrados igualmente pueden utilizar una batidora ya que tenemos todo muy bien revuelto que cambió de color vamos a estar incorporando la media taza de aceite mezclamos un poco y vamos a estar agregando la vainilla una cucharada ahora estaré incorporando la harina en dos partes ya con los ingredientes que le habíamos puesto y estaremos incorporando y agregamos el resto seguimos batiendo hasta que ya no tenga grumos una vez ya todo bien incorporado que ya no veamos grumos vamos a estar lo que es colocando la zanahoria rallada recuerden que es una taza y media o 150 gramos y vamos a mezclar muy bien ya que lo tenemos listo ahora sí vamos a ponerlo en el molde ya tengo listo el molde donde lo que hice fue engrasar las orillas con aceite o bien como les menciono pueden hacerlo con mantequilla le puse en la base lo que es papel encerado igualmente en las orillas y como ven así es como nos queda voy a estar poniendo una base de lo que es la mezcla que hicimos para el pastel lo que es en primer lugar así que dos a tres cucharadas y vamos a extender lo que es hasta la orilla que cubra todo el asiento del molde para seguir con el otro proceso la mezcla que hicimos con el queso crema ahora vamos a estar incorporándola también a nuestro pastel vamos a estar poniendo como pequeños parches que quede simplemente una capa ligera que se vea algo así enseguida seguimos con la segunda capa ahora estaremos poniendo nuevamente otra capa de lo que es el pastel por todo alrededor del molde y por último finalizamos con una capa nuevamente de lo que es la mezcla del queso crema vamos a incorporarla toda y así terminamos lo que es con esta preparación ahora estaremos llevándolo a cocinar por una hora o una hora y diez minutos dependiendo cada horno es diferente esténlo chequeando desde los 50 minutos recuerden precalienten el horno a 350 grados Fahrenheit aquí ya pasó una hora y diez minutos así que voy a estar viendo lo que es el pastel y como me doy yo cuenta siempre de que mi pastel ya está listo simplemente lo toco por arriba y como ven ya se siente firme así que ya lo voy a estar retirando del horno muy importante si no les gusta que se dore demasiado lo que es la parte de arriba pónganle lo que es papel aluminio nada más sobrepuesto arriba que yo se lo puse a los 40 minutos y les quedará este tono delicioso una vez que lo saqué del horno lo voy a estar dejando enfriar dos horas aquí afuera para después llevarlo a la hielera y desmoldarlo al día siguiente al día siguiente voy a estar lo que es desmoldando nuestro pastel y lo vamos a estar colocando pues en un plato para ponerle una sencilla decoración que les estaré mostrando así que nada más quitamos lo que es el molde, las orillas y la base y igualmente vamos a quitar el papel lo ponemos en el plato donde lo vayamos a estar presentando como les he mencionado yo no sé decorar pasteles así que aquí lo que hice fue batir nada más crema pastelera y lo que hice fue ponerle un color naranjita para que combinara con los colores de la zanoria así que voy a estar usando cualquier duya que tengan si tienen si no con la misma bolsa la agujeran y pueden hacer una decoración bien sencilla o igualmente pueden poner azúcar glass que también le va súper bien a este postre igualmente fruta lo que ustedes quieran utilizar así que lo que voy a estar haciendo rápidamente una pequeña decoración y les muestro cómo nos queda al final y así nos queda terminado este delicioso pastel de queso crema y zanahoria ya una vez que lo partamos vean nada más esos colores cómo se ven de hermosos bien rica esta receta espero y se animen y la preparen en estos días festivos para que sorprendan a su familia con este delicioso postre así que como siempre un gusto y un placer compartir con ustedes cada una de las recetas recuerden no se me vayan sin darle me gusta a los videos y compartan con familiares y amigos si no se han suscrito al canal bueno los invito a que se suscriban y activen esa campanita para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo video y no se me pierda ninguna de las recetas que subo para ustedes cada día lunes así que nos vemos en el próximo video para una rica receta más muchísimas gracias y que dios los bendiga